la ni audio de silencio perdón perdón ahora sí doce del día cincuenta y nueve minutos y como lo prometido es deuda ayer les habíamos dicho al finalizar el programa que íbamos a tener a uno de los mejores defensores centrales que había tenido América de Cali a lo largo de su historia y esta invitación se la hice a él precisamente porque hace días en X o Twitter como ustedes lo conocen yo pregunté que quién para los las personas que me siguen había sido el mejor defensa que había tenido América de Cali y respondieron más de cien personas y yo creo que el ochenta por ciento lo mencionó a él exjugador de América de Cali argentino Jorge Raúl Valvis bienvenido a los micrófonos de América en la red ¿Cómo estás? ¿Qué tal Nani? ¿Cómo les va? Un saludo para todos ahí en el estudio por acá muy bien placer bueno el debutó en Rosario Central fue campeón con América estuvo desde el noventa hasta el noventa y dos después de su retiro del fútbol Jorge que ha pasado en la vida de 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 Jorge Raúl Valvis bueno cuando me vine de Colombia que terminé en julio del noventa y dos jugué un año más en River Play acá de mi país y después dos años más en mi querido Rosario Central de donde arranqué y a partir del noventa y cinco julio del noventa y cinco agosto empecé a trabajar en fútbol y hace ya treinta años que estoy en este tema o sea ya por fuera de las canchas pero sigue dedicado al tema del fútbol yo sí quiero preguntarle de entrada puntualmente qué es lo que usted más extraña de este América de Cali aquí incluso entre las personas conectadas dicen señor defensa un saludo para Jorge Valvis Valvis grandes recuerdos qué es lo más importante que usted recuerda lo que usted tiene presente de este equipo mira a casi treinta treinta y dos años de venirme lo que más recuerdo es el cariño de la gente porque me lo hacen saber a cada rato en las redes sociales yo estoy muy activo siempre en todo lo que sea el tema Colombia estoy en contacto con con varios compañeros de esa época y realmente me sorprendo y desde ya te agradezco por por tu concepto lo que más recuerdo es la gente de ese momento es este como la gente todavía se puede acordar de uno después de tanto tiempo hola Jorge muy buenas tardes para vos te saluda a Giovanni Martínez que más que tener a Jorge Valvis la la muralla a Valvis acá para hablar del tema defensivo es cierto en América ha pasado han pasado muchos zagueros han pasado muchos centrales pero qué dirías me resulta y me surge una pregunta principalmente en tu época qué es lo que más crees que ha cambiado los zagueros centrales o en esa zona defensiva con respecto al fútbol actual en que crees que ha cambiado a ver lo que respecta a a técnica a calidad de jugadores mucho no ha cambiado yo creo que en esa época futbolísticamente hablando había muy buenos jugadores en Colombia con un futuro y un potencial enorme la prueba está que hoy vemos jugadores colombianos por todos lados y triunfando y muy exitosamente por ahí ha cambiado un poco el estilo del fútbol pero eso no no únicamente aquí en Sudamérica mundialmente hablando hoy el fútbol es mucho más dinámico por ahí mucho más físico por eso creo que siempre resaltan los que tienen técnica porque cada vez es más difícil jugar en espacios reducidos como se juega hoy este y por ahí los jugadores que tienen estas características son los que marcan la diferencia no yo sé Jorge que usted vive muy pendiente de América de Cali aún estando lejos o incluso el técnico del equipo es un ex compañero suyo Jorge el Polilla da Silva que ha podido ver en esta era de de su ex compañero en en la mechita bueno por ahí mucho fútbol no he podido ver pero si sigo y estoy siempre pendiente de lo que hace América no hoy está el Polilla nuevamente la última vez que lo vi a él fue cuando en su anterior paso por el América que creo que fue muy exitoso la prueba está que lo han vuelto a contratar y el deseo siempre es que que le vaya bien en este caso porque está el Polilla que es un amigo pero también por el América no porque uno siempre está pendiente de este club que en el cual uno la pasó fantástico fueron tres años yo fui en en julio del 89 hasta julio del 92 y me trataron siempre de maravilla realmente la pasé muy bien en Cali dejo de hecho tengo un hijo colombiano caleño o sea tengo grandes recuerdos quiero hacer una aclaración hay dos equipos que sigo siempre no sólo América de Cali también Santa Fe que lo tengo que fue su primer equipo en Colombia o mi primer equipo en Colombia el equipo que me llevó de aquí nosotros terminamos de ser campeones del fútbol argentino en una dupla que conforme con el pato pausa y a los a los 45 meses me me compro Santa Fe no pero esa fue mi entrada a Colombia y también es un club donde la pasé fantástico y me trataron muy pero muy bien y al cual siempre voy a estar agradecido no si el jorge es no sé si has podido ver los últimos partidos o el último tiempo de América pero acá hemos debatido mucho sabes el tema de la pelota parada es algo que América le ha venido costando últimamente al equipo escarlata afianzarse ahí o le suelen hacer a veces mucho gol por esa zona cuál crees que es la parte clave para para trabajar esas pelotas paradas que cree que que crees que son los entrenamientos puntuales que se deben hacer allí para poder corregir este tema en el equipo escarlata a la pelota parada siempre históricamente hay dos formas de marcar o marcar hombre o marcar en zona yo siempre fui de la idea de marcar hombre porque marcar en zona necesita mucha sincronización necesitar estar muy despierto de tener jugadores este muy inteligentes por eso creo que lo ideal es marcar al hombre o por lo menos a sus principales cabelladores en el juego aéreo contrario no este y eso se logra únicamente con trabajo machacar y machacar este entrenar hablar mucho creo dentro del área a la hora de de la pelota parada y tener un arquero que también salga un arquero que que no se queda bajo los palos y que si tiene que tumbar a un compañero que lo tumbe pero creo que esa es la mejor manera de de defender en una pelota parada bueno yo sí quiero preguntarle a jorge porque usted jugó varios partidos de copa libertadores a mí desafortunadamente no me tocó verlo jugar estaba muy chiquita pero obviamente tengo referencia de lo que ha sido la historia de este américa de cali pero puntualmente quiero preguntarle por esa tanda de penales de la copa libertadores del 92 que recuerda que tiene presente usted lo primero que me viene a la cabeza en esa famosa definición de frustración porque tuve dos posibilidades para para pasar a la final primero jorge bermúdez que también si lo hacía el equipo iba a la final y después yo pero además tiene un ingrediente muy especial eso porque primero que era sobre un equipo rival de toda la vida nuestro mío que fue nube solbois desde los 15 años competíamos en contra de ellos y contra todos los jugadores que me tocó jugar esa y esa semifinal yo lo venía enfrentando desde los 15 años en la categoría menores más allá del deseo de la gente de la américa de cali de pasar a la final estaba el deseo de de todos los hinchas de rosario central este para que así hubiera sido por eso digo frustración porque después de ese acontecimiento se terminó mi contrato en el américa de cali o sea desgraciadamente me tuve que venir este de un lugar que te vuelvo les vuelvo a repetir para mí era muy bueno yo 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 fue muy agradable mi paso por ahí yo me integré mucho no solo al fútbol colombiano sino a la sociedad colombiana pero bueno desgraciadamente teníamos un gran equipo un gran equipo y creo que tendríamos que haber ido a la final porque en ambos partidos fuimos superiores año o eso lo digo pero bueno así es el fútbol este después te queda esa sensación esa amarga excusa de decir bueno ha habido jugadores mucho más importante que uno que falló pero bueno me quedo con con todo lo que me pasó en esos tres años esto fue una frustración jurídicamente hablando sin ninguna duda Jorge yo también quiero aprovechar para preguntarle directamente de su voz porque muchos por ejemplo en mi caso y seguramente muchas otras personas no tuvieron la oportunidad y el privilegio de verlo jugar y quisiera que me describiera cómo era Jorge Valvis en cancha cuáles eran las características de usted como central que se consideraba un jugador más técnico o cree que era más aguerrido cuáles eran las características que tenía Jorge Valvis a ver en esa época en el América jugábamos con no jugábamos en zona marcábamos libro y stopper el equipo que se caracterizaba por jugar así era nacional de Medellín nosotros jugábamos yo jugaba sobrando me tocó jugar en el campeonato que fuimos campeones en el 90 con Alexis Mendoza que hacía hombre y ya después al otro año vino Jorge Bermúdez que también hacía hombre yo a mí me gusta jugar sobrando ordenando el equipo si te tengo que hablar de cuando tenía que decirlo en la mayoría respecto y si te tenía o no tiene características técnicas tenía una pequeña característica técnica tenía cierta técnica era rápido y además jugaba en un puesto donde siempre tenías un segundo o dos segundos más para pensar Jorge Bermúdez en un reportaje me acuerdo que había dicho que 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 Balvis nos ordenaba todo nos mandaba marcar a todos así se lo entregaramos a el este medio muerto y que se luciera él, pero bueno, de eso se trataba, de que mientras menos posibilidades tengan de llegar a nuestro arco, mejor todavía. Y me gustaba mucho eso, me gustaba mucho ordenar, me gustaba mucho hablar, me gustaba estar pendiente de lo que hacía el volante, si el delantero venía con los defensores, si se apretaba en la salida, o sea, me gustaba mucho hablar dentro del campo. Ser líder, y precisamente hablando de Jorge Bermúdez, Bermúdez o Alexis Mendoza, ¿cuál dupla se entendía mejor en el campo? La verdad que me entendí muy bien con ambos, porque si bien eran jugadores diferentes, Alexis era un jugador muy técnico, muy inteligente, también para jugar, y Jorge era en esa época un chico que tenía una agresividad para jugar de marcador central impresionante, a los delanteros los mataba a todos, tenía muy buen juego aéreo en ambas áreas, incluso antes que venga a Boca, quien era en ese entonces el presidente de Boca, luego presidente de la Nación, el ingeniero Macri, me preguntó por Jorge, yo ya estaba en esta función, y le hablé de todos los atributos que tenía, y nunca me olvido sus palabras, que fueron bueno, basta, no me lo detriba más porque me estoy citando, y Jorge vino a Boca y realmente fue fantástico, le fue muy bien, pero se veía, era un jugador con un potencial enorme, ambos fueron muy buenos compañeros de Saga. De hecho, Jorge, hablando de esos compañeros, tuviste una gran posibilidad de compartir Camerino con muchos de aquellos jugadores históricos de América, entre ellos Rincón, ¿cuánto consideras que era importante Freddy en el esquema y en el equipo que tenían ustedes? A ver, Freddy era un jugador fantástico, yo cuando me preguntan sobre el fútbol colombiano, si tengo que nombrar a un jugador o a un referente del fútbol colombiano, para mí siempre primero va a estar Freddy, éramos amigos además, así que tenía mucho contacto, incluso después de que dejé de jugar, un jugador extraordinario, completo, sinceramente una cosa era el equipo con Freddy y otra sin Freddy, y si bien había muy buenos jugadores, Freddy era una garantía teniéndolo dentro de la cancha, una pérdida enorme para todos, la verdad, con lo que pasó, un amigo menos con quien hablo, pero siempre lo tengo ahí arriba, me parecía un jugador súper completo. Mira acá están diciendo en el chat del grupo que, de lo que se perdieron Jorge Valvis, y creo que definitivamente los que no pudimos verlo, y los que sí lo vieron, qué envidia y qué lujo que hayan podido ver su fútbol, Marce. Hola, buenas tardes, un saludo muy especial, le saluda Marce Rodas, de aquí desde la sede deportiva de Cascajal, precisamente en ese año, en ese lapso de tiempo que usted estuvo en el conjunto Escarlata, qué fue lo mejor para usted que vivió en ese tiempo, y de pronto lo más complicado, lo más difícil que le tocó vivir. A ver, lo más difícil que me tocó vivir fue tener que venirme. Hubiera sido fantástico poder jugar esa final con América de Cali, y poder seguir ahí, como dije anteriormente, en un lugar que para mí era súper agradable. Y lo más lindo fue haber podido ser campeón con el América, y poder retribuirle la confianza que ellos tuvieron en mí cuando me llevaron de Santa Fe. Más que los primeros seis meses no le pude jugar por una elección. Pero aún así, la América me siguió esperando y pudimos coronar con ese título del 90, ¿no? Esa avenida de Bogotá, siendo campeones, el recibimiento de la gente del aeropuerto al Pascual, eso fue extraordinario. Yo ya venía de ser campeón en el fútbol argentino, pero por esas cosas del destino no pude jugar la final con Rosario Central, yo era capitán de ese equipo, pero bueno, estuve en el último partido ausente porque estaba afectado a la selección argentina, habíamos jugado un preolímpico para las Olimpíadas de Seúl en Bolivia, y no me tocó jugar. O sea, el ser, el jugar en un equipo y el último partido que vos jugás por la final y no estar es bravo. Entonces, todo eso lo pude disfrutar con el América de Cali. Mire, acá dice en YouTube, dice Hammer Bedoya, de lo que se perdieron muchachos, Valvis con un corazón valiente, lo daba todo en la cancha. Dice Juan Barrero, ¿pasaba el balón o pasaba el jugador, pero nunca los dos juntos? ¿Cuál fue ese delantero que le dio más dolores de cabeza a usted? Y había delanteros difíciles. Apenas llegué a Colombia, un delantero dificilísimo era un chico que jugaba en Millonarios, que era la Gambetta Estrada. Muy difícil, habilidoso, rápido, enganchaba, volvió a enganchar. Y ya después, al final, un delantero complicadísimo que apareció era el Tino Asprilla. Jugador extraordinario también. Muy rápido, muy veloz. Bueno, después demostró todo lo que tenía, ¿no? El Tino creo que fue un delantero. Y gracias a Dios lo tuvo al palomo de compañero, porque el palomo le hablaba también. ¿Ya? No se te escucha, Joan. Ya, que es sencillo. Es que precisamente para jugarse al lado de tantos jugadores históricos en América que marcaron un precedente, Jorge. ¿Pero cuál dirías que es el partido que más disfrutaste jugar y por qué en América? El que más disfruté fue la final contra Santa Fe en Bogotá, porque fue el partido del título. Pero bueno, fueron tantos los partidos que hemos jugado, aquellos clásicos con Nacional de Medellín, que también tenía un equipo bárbaro. Venía de ser campeón de Copa Libertadores el año anterior. O sea, pero el que más recuerdo es el partido contra Santa Fe en Bogotá. ¿Y cuál era para usted el verdadero clásico? Porque esa es una discusión que tenemos mucho aquí en Colombia, si América Deportivo Cali o frente a Nacional. Para ustedes, ¿cuál era en esa época? Bueno, a ver, el clásico, como todo clásico de ciudad, como acá pasa con Newell Central, era Deportivo Cali, no se podía perder, de hecho, habíamos perdido uno, ganamos la mayoría. A nivel país, el clásico era América Nacional. para mí no había ninguna duda que eran los dos mejores equipos del fútbol colombiano en esta etapa. Jorge, de hecho, te tocó una época donde tuviste la fortuna y la posibilidad de que aquellos equipos colombianos figurarán mucho en las competencias internacionales, ¿no? En esas libertadores. ¿Por qué, en tu concepto y en tu opinión, por qué crees que el fútbol colombiano hoy en día le está costando tanto volver a figurar en una competencia internacional y disfrutar partidos importantes? A ver, participar se participa. De hecho, hoy, este, en la Copa Libertadores todos los años tenemos equipos colombianos. Lo que pasa es que también hay algunos equipos, sobre todo, equipos de países que antes no eran muy protagonistas, que se yo, digo, el caso Ecuador, para, que le tocó competir en Copa Libertadores con Liga de Quito y lo ha hecho muy bien. Pero, no sé si atribuirle algo, por ahí, no sé, la falta de inversión, hoy tenemos los equipos brasileños que son muy fuertes económicamente y forman grandes equipos y a veces y a veces se hace difícil competir contra ellos. Argentina, por ahí, River y Boca, que son equipos que también tienen un poder económico importante, lo pueden hacer. Yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no? los equipos que tienen, en este caso, Videsera, pueden armar un par de equipos. Por ahí, cuando es una plantilla corta, se hace muy difícil mantener dos o tres condiciones. Creo que pasa un poco por ahí, por un tema de inversión. yo creo que la alternativa a esto es trabajar muy bien en divisiones inferiores para poder sacar productos propios de la cantera como se trabaja mucho acá en Argentina, ¿no? Marci. Marci, ¿va a preguntar? Es que no escucho muy bien, le traslado, sí, le quería trasladar una pregunta aquí de nuestros oyentes. Carlos Escarlata le quiere preguntar qué recuerdo tiene Valvis del doctor Ochoa y también quería preguntarle yo cómo vivió usted la pasión de la hinchada de América de Chile. Bueno, del médico tengo, la verdad, el mejor de los recuerdos. Él fue el que, estando en Santa Fe, me pidió para ir a la médica. Incluso esos seis meses es que yo no pude jugar cuando llegué, que me tuvieron que operar, me volví a Argentina, hice una recuperación y en ese interín habían contratado a Alexis Mendoza. Yo dije, bueno, hasta acá llegué, pero volví a Cali, me tomé un avión, hablé con el médico y le dije, mire, déjeme entrenar hasta que resuelva mi situación, a ver si seguí o no. Y el médico no tuvo ningún problema, cuando me dio, vio que estaba bárbaro, me dijo, vaya, firme contrato urgente, me dio la capitanía del equipo, hasta muchos de los compañeros me cargaban porque decía que era medio el hijo del médico. Pero bueno, me apuntó mucho, la verdad que un agradecido con el médico. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Cómo vivió usted la pasión del hincha americano? Ah, bueno, a ver, no, la pasión del hincha de América no es de ahora, es de siempre. América de Cali, los hinchas en ese entonces eran muy seguidores, un equipo que además tiene hincha en todo el país, no es propio a la ciudad de Cali, este, es un poco, es un poco como acá en mi ciudad con Rosario, con Central. Es un equipo en ese entonces, por lo menos que no había tantas malas, porque la mayoría eran buenas, pero siempre estaban, siempre apoyaron, por eso yo siempre digo lo mismo, si a veces las cosas no están saliendo, nunca hay que dejar de apoyar, porque el jugador de fútbol, por ahí las cosas no le pueden salir dentro de una cancha, pero siempre se va a matar para que el equipo esté bien y la hinchada siempre tiene que apoyar. En este caso, América de Cali, me da la sensación, por lo que uno ve, por lo que vivió, que tiene una hinchada en ese sentido fantástica. Cambiaron mucho los tiempos, en esa época jugábamos los clásicos, me acuerdo, con el Deportivo Cali y la gente y la gente estaba toda mezclada, estaban todas las banderas una al lado del otro, eso veo que ha cambiado, han imitado un poco el tema de las barras, por lo que veo que ha habido algunos inconvenientes y grandes. Jorge, ¿alguna anécdota o algo curioso para contarle a nuestros hinchas de lo que fue esa época o su paso por América de Cali, ya sea en algún partido de Liga K, de Copa Libertadores o en los entrenamientos también con los jugadores? ¿Anécdotas? No, no, en este momento no se me ocurre ninguna. Viste que en el fútbol hay algunas anécdotas que se pueden contar y otras no se pueden contar, pero de las que se pueden contar no me acuerdo ninguna. O por ejemplo, de esa final frente a Santa Fe, que fue su anterior equipo el que usted dice le abrió las puertas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo vivió usted siendo, digamos, o habiendo pasado por ambos? A ver, ese día lo que recuerdo es, bueno, después que salimos campeones, por supuesto el festejo y la espera del regreso en el aeropuerto y que ya empezamos a festejar con la bebida alcohólica y la venida en el avión, saltando, haciendo la ola arriba del avión. Digo, se va a tumbar en cualquier momento esto. Y después la llegada al Pascual del obvio del aeropuerto y ya cuando entramos al Pascual no me acuerdo de nada porque ya el grado de alcohol en sangre era muy alto. Sinceramente, este, fue un pandemonio en eso. Este, sinceramente. le iba a preguntar a Giovanni. No, yo no. Giovanni. le pregunto, Jorge, tuviste la posibilidad de estar en unas dos buenas ligas en Argentina, en tu país, pero en Colombia también, evidentemente. Pero, ¿qué crees que es lo que más cambia del fútbol argentino al fútbol colombiano? ¿Qué crees que es lo que más hace diferente a un fútbol del otro? Mira, a ver, yo creo que desde el punto de vista de calidad de jugadores no hay mucha diferencia. Acá en Argentina aparecen jugadores de calidad y en Colombia también. Basta hacer un repaso de los últimos años, como dije anteriormente, de la cantidad de jugadores que están convirtiendo en Europa y lo están haciendo en muy buen nivel. De hecho, hoy, Colombia creo que tiene una gran selección, una gran selección. Lo demostró en la Copa América siendo superior a casi todos los equipos. Lo que por ahí puede haber una diferencia es que en Argentina se da que hay una mayor competencia a nivel juvenil. Hay una muy buena liga interliga interliga a nivel nacional ya desde los 13 años. Incluso a nivel local en lo que acá le decimos el barrio, en infantiles. Y ¿cómo te puedo decir? Otra vez le escuché un reportaje a Vargas y estaba bastante por ahí lo que no sé si marca la diferencia o por lo menos muestra el juego argentino. Acá vos vas a jugar un partido de inferiores, de juveniles y no podés perder. si perdés te vas llorando a tu casa. Hay un nivel de obligación de ganar y eso hace que el jugador sea muy competitivo, muy competitivo. Yo no sé si es bueno o es malo porque no sé si el que por ahí pierde fracasó o tenés que fracasar varias veces para poder después ganar o ser exitoso decimos siempre. Pero creo que pasa un poco por ahí. Acá la competitividad que hay desde juveniles hasta la primera división es impresionante. Creo que puede llegar a pasar por ahí. Bueno, vamos a la última sección de la entrevista que es un mano a mano. Preguntas fáciles para respuestas corticas. ¿Hincha de qué equipo? Rosario Central. ¿Polilla da Silva o Anthony de Ávila? Dos puestos completamente diferentes. Uno no puede estar sin el otro. Uno necesita que le tire el el otro para el otro la meta. Pero dos grandes goleadores. ¿Messi o Maradona? Oh, qué pregunta. Los dos. No me puedo enseñar. Yo soy de la época de Diego y realmente lo que ha hecho Maradona en el fútbol ha sido impresionante. La mayoría de los de mi época te van a decir Maradona. Pero ver lo que ha hecho Messi también es como que no puedo inclinarme por uno. O sea, gracias a Dios los dos fueron argentinos. Son argentinos. ¿Una cualidad que más recuerde de Freddy Rincón que en paz descanse? Varias. Muy técnico, guapo, gran compañero. Lo extraño mucho a Freddy. Un libro que nos recomiende. ¿Por quién toman las campanas de Hemingway? ¿Qué le hace falta al jugador colombiano? Seguir trabajando. Creo que no tiene techo. Creo que la calidad está. Y por ahí creer más en uno mismo. ¿Qué extraña de la época de jugador? Qué lindo que es el jugador de fútbol. extrañar, gracias a Dios, no soy de esos que dejaron el fútbol y he tenido problemas. Pero el ir a entrenar, el estar concentrado con los compañeros, el viajar, el compartir y el entrar a una cancha eso es inigualable para cualquier jugador de fútbol. ¿Qué significó el descenso de la América? Es bravo descender, pero mirá, todos los grandes equipos a veces le pasa. Yo creo que eso tiene que servir para volver más fuerte. Y te doy un ejemplo. En el año 84 yo descendí con Rosario Central. En el año 85 ascendí con Rosario Central. Y en el año 86 fuimos campeones de la primera división con Rosario Central. O sea, que de un fracaso se puede volver y muy bien. ¿La canción que más escucha? La canción que más escucha, aunque te les parezca, mentira, estando a veces en el gimnasio, en mi pueblo natal, el grupo Nietzsche. Ay, qué bonito. ¿Y un consejo para los que están iniciando en este mundo del fútbol? Que lo que hacen lo hagan con entusiasmo. y que sepan que no es algo fácil, que hay que tener mucha constancia, mucha disciplina y sacrificio. Sin sacrificio en esta carrera no se logra nada. Por supuesto, hay que tener las condiciones, ¿no? Así es, pues Jorge Raúl Valvis, muchísimas gracias de verdad por estos minutos con América en la Red, por aceptar esa invitación muy amable y muchas gracias también por todo lo que significó su trayectoria en América de Cali y por ese título en el año 90. No, muchas gracias a ustedes, sinceramente, por el contacto, por tenerme siempre presente. Aprovecho para mandar un gran saludo a toda la gente de la América de Cali, muchos éxitos para el Polilla al frente del equipo y nada, estemos en contacto permanente. Saludos a todos. Claro que sí, bueno, ahí lo tenían ustedes, como les habíamos dicho, uno de los mejores defensores